Hola, muy bienvenidos amigas y amigos, espero que estén todos muy pero muy bien. Soy Abnis, estoy en Puerto Iguazú, provincia de Misiones, República Argentina, Cono Sur, Faro de Luz, en el mundo. Vamos a recordar psicografías del querido maestro, profeta, Benjamín Solari Parravicini, armas nuevas, temperamentos nuevos, sensibilidades nuevas, sexos en nuevos estados. Música nueva, drogas nuevas y temperamentos demoníacos en el 6-6. Nadie en el mundo observa el atrás de las cosas. Allí se preparan para invadir. Llega el caos, se dijo ayer. Y hoy llega el caos y llega Sion. El dibujo del querido Benjamín Solari Parravicini, curiosamente me recuerda el territorio del país de Chile. Esta es terrible porque viene acompañada de un protocolo como si el querido Benjamín hubiese escuchado lo que nos dice luego. Sion, el judío, reinará. Hay que esperar mejores resultados cuando se gobierna a los hombres por medio de la violencia y el terror. La política nada tiene que ver con la moral. El gobierno que toma como guía en la moral no es político. Ved esos animales ebrios de aguardiente embrutecidos por el vino. Esos hombres a quienes al mismo tiempo que se les ha dado la libertad se les ha concedido el derecho de beber hasta ahogarse. La violencia ha de ser un principio. La hipocresía y la astucia una regla para los gobernantes. Lo que nos interesa es que los gentiles degeneren. Nuestra fuerza radica en el hambre crónica, en la debilidad del obrero, mediante la miseria, el odio y la envidia que ella produce. Manejaremos y utilizaremos sus manos para aplastar a los que se oponen a nuestros designios. Acordados, si no, de la revolución francesa, tal como fue de sobra de nuestras manos. La humanidad materialista La humanidad materialista Sobre la humanidad materialista Se levantará la muerte Las pestes y los cataclismos Año 65 Psicografía de 1938 del querido Benjamín Solari Parravicini Les recuerdo amigas y amigos que este es un canal sin publicidades Suscríbase Nuestra intención es la divulgación de las psicografías y de todo el material que existe Sobre el querido Benjamín Solari Parravicini La información es luz Luminoso abrazo para todos Muchas fuerzas de luz A seguir adelante en positivo Hasta la próxima amigos Las semillas Gracias por ver el video.